Estoy feliz porque siento que fue una reunión divertida hasta cierto punto, pero también voy a decir los contras, mano. Para comenzar, mano, vamos a hablar las cosas claras del stream, mano. Esta casa, mano, les voy a decir algo y les voy a decir muy claro y quiero que entiendan todas las personas, mano. Escúchenme algo resconcha de sus mares. Esta casa, personas que yo no invito o no conozco, no tiene por qué venir. Entiendan eso. Personas que yo no invito, no conozco, no tiene por qué entrar. Entiendan eso, mano. O sea, les voy a decir algo, mano, y les voy a hablar muy claro. Les voy a hablar muy claro y vamos a hablar bien serio, mano. Yo me molesté con sus tentos, ¿saben por qué? Porque ese día que vino Pepita, mano, al stream, vino con su cuñado, con su hermana, no sé con quién más. El güey que Yoriel, que vino con su manager, hermano, acá no pueden venir personas que yo no invito, mano. O sea, mano, si yo invito a Yoriel, viene Yoriel. Si invito a Pepita, viene Pepita. No vienen con más gente, hermano. Esa güey tiene que entender, ya, hermano. No sé por qué la gente viene mancha. O sea, y si les digo esto es para que le manden clip o lo que sea, y que realmente aprendan cuando vas a un lugar. Si te invitan a ti, vas solo, mano. No tienes que llevar a nadie. Segundo, estoy bastante molesto con Ivo, más que nada. Mano, han hecho mierda en mi baño, han cagado en mis sillones. Le dije a Ivo, Ivo, como has encontrado mi setup, lo dejas igual. Le llegó al pincho, se fue, dejaron mi setup tirado. Mano, estoy decepcionada en la vida, mano. ¿De verdad, firme? O sea, ¿saben qué es lo peor? Que yo no les he cobrado ni un sol, porque lo hago de causa. Ivo me cae bien, Olenka me cae de puta madre. Pero creo que el hombre, porque Ivo ha estado sano, mano. Olenka ha estado ebria. El hombre tiene que hacerse responsable de lo que queda, ¿no? Mano, mi jato está hecho una... Mano, la tía, escúchame, 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 escúchame el audio de la tía. Escúchame el audio de la tía. ¿Dónde está la tía? Me escucha, escucha, escucha con atención. Escucha con atención este audio. Escucha. Joven, buenos días, joven. ¿Qué pasó, joven? Joven, mire, eso que me he quedado, joven, recién he terminado de limpiar la sala, joven. ¿Me han dejado un caos, un caos? Claro. Por favor, joven, ese baño. Mande un gafitero para que lo arreglen, porque ha estado inundado de agua. Horribilante. Horribilante, sí. Por favor, urgente, tiene que arreglar ese... Mande un gafitero con un mantenimiento o alguien que venga a arreglarlo, joven, de verdad. Escucha con atención. Joven Renato, he preparado un jugo de fresa con papaya. Le llevo una tacita helada. Esto fue, escucha con atención. Así me da un infarto, joven, casi me da un infarto. Bebé, escucha con atención. Y la sala un caos, joven. Pues sin que he terminado de limpiar, joven, de verdad. Uy, se te escucha. He terminado de limpiar. Son cuántas, tres horas me demoré a limpiar. Porque tenía que baldearlo todo, joven. Mano, qué asco. Todo tenía que baldearlo. Ahorita recién estoy cocinando, joven. La tía ha estado tres horas limpiando, mano. Y ha quedado como nuevo, hermano. Escucha bien. Tú estás con la insuición, hermano. Han atorado el baño, han hecho todo. Mano, qué horrible, la verdad, hermano. Tú de buen puntero, la de edad. No, es que, hermano, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Iguo, hermano, no, pero es que Iguo se largó. ¿Se fue? Mano, yo le dije bien claro, desarme mi setup y arme mi setup. Tiraba mi setup para allá. Le llegó. Le llegó al pinche, hermano. ¿Pero es que te quede como esto? No, no, no. O sea... Has hecho esto. Sí, sí. Gracias por el rey, hermano. Gracias por el rey. ¿Vas a instalar de ahí? Mano, ¿cómo cierro mi puerta? ¿Cómo cierro mi puerta? No sé, pues, tienes que poner algo, hermano. Bueno, lo segundo, hermano, es que... Mano, o sea, hoy día... Ahí veo... Ahorita vamos a ver el clip. Hay un clip donde Olenca agarra y dice algo. Miren, escuchen esta estupidez, hermano. Primero vamos a hablar del tono, ya de lo que pasó. Olenca agarra y hay un clip donde dice... Quintelka ha pedido trago por sus amigos y mi suscriptor, mi colaborador, no sé... Que le debe plata, que le debe, que el Quintelka no ha pagado. Mano, ¿saben qué es lo que ha pasado? El man que está vendiendo tragos, le dicen... Oye, dame una botella, Quintelka te va a pagar. Dame una botella, apúntale a Quintelka. Susentos le han dicho, déjame cuatro botellas, Quintelka va a pagar. Y el imbécil hace caso, hermano. Mano, el huevón... O sea, la gente le dice, Quintelka va a pagar y hace caso. Y dice que yo tengo que pagarle. Mano, dice que Chris Lack le ha pedido una botella y le ha dicho, el gordo paga. Y el huevón le ha creído. Mano, hoy día me levanto y le digo... Oye, hermano, ¿cuánto te debo? Dos mil trescientos, me dice. Mano, cuando me dijo dos mil trescientos, yo no sé si se me estaba bromeando. O no sé qué me estaba diciendo, huevón. Y yo no sé, hermano, realmente... O sea, yo le he parchado. Yo le he dicho, hermano, ¿me escuchan? Mano, realmente tú no estás cagado, me escuchan, escuchan, escuchan. ¿Dónde está el Ozabio? Espérate. Mano, ¿qué es lo que ha hecho? No sé, hermano, escuchen, mira. Escuchen lo que le he dicho, hermano. Qué locura, de verdad. Esta vaga nunca me había pasado en mi vida, huevón. ¿Dónde está, mira? Escuchen, ¿no? Mira, escucha, escucha, escucha. Falco le dije, dale vaso de trago. Escucha, escucha. Hermanito, escúchame algo. Escucha. Acá te voy a explicar algo y te lo voy a decir fácil, hermano. Yo entré y te dije, dale vaso de trago a Erika, su amiga. Y a Falco le dije, dale vaso de trago. Y le ha dado como dos, tres vasos a Erika. ¿Dos vasos? Creo que te he dado tres vasos a Erika, dos vasos a su amiga. Y aparte de eso, a Falco creo que le diste un vaso, dos vasos de jago todo. ¿De qué boteas me estás hablando? ¿De qué estás, hermano? Escucha, escucha. En ningún momento te he dicho, dale y ya, Black, el Abel y Jack Daniel. No sé de dónde salen dos botellas de Jägger, ocho botellas de Everest. Bueno, ¿en qué estamos? Voy a llamarlo, voy a llamarlo, además, voy a llamarlo ahorita, voy a llamarlo ahorita. Escuchen. Se llama Logan, creo que ustedes lo conocen. Logan se llama, ¿no? Voy a llamarlo. Escuchen, escuchen, escuchen con atención a Logan. Escuchen, Logan, contéstame por favor, ¿ya? Sí lo conoce, es un gordito, es un gordito. Es colaborador de Sideral, creo, si no me equivoco. Es colaborador de Sideral o amigo de Sideral, no sé qué chucha es, hermano. Y ahorita también les voy a decir el stream que tengo por mañana. O sea, contesta, viejo. Contesta, papi. Para quedar bien esta nota. ¿No pagues? No, yo le tengo que pagar lo que yo he pedido. O sea, Erika se tomó como tres vasos de Cuba Libre. Falco se tomó dos vasos de Cuba Libre. Eso puedo pagar. Claro, pero dicen que Sustento le ha hecho que le deje... ¡Sustento! Sustento dice que le ha hecho que le deje cuatro botellas de Jack Daniel y que yo voy a pagar. Mano, eso que es lo caso. Dicen que Sustento le ha hecho que le deje cuatro botellas de Jack Daniel y yo voy a pagar, weón. Mano, qué locura, weón. Yo no te lo porqué no tomo ni un vaso porque estoy disciplina full, mano. ¿Cuántas horas? Escuchen algo, papi. ¿Por qué el pata que vende trago me ha dicho que tú le has dicho que te deje cuatro botellas y que yo voy a pagar? No. No, él me ha dicho, yo, Ateca, le he ofrecido y normal le dice si puede quedar. Como tú me dijiste, ya por favor que desaloje. Yo le estoy diciendo, por favor, ¿puedes te aire? Y me dijo, pero ¿y cómo voy a hacer con estas botellas? Y ahí me dice, yo pensaba vendérselas a Ateca. Ah, me va a vender sus botellas a mí, su negocio, va a hacer su negocio conmigo. Ah, va a hacer su negocio conmigo. Es su negocio, él. Y yo le dije, si quieres pregúntale, pero ahorita no te van a responder. Porque estaba cachando. No sé, estaba durmiendo, estaba cachando, no sé. Yo le dije eso, el disco. Si quieres pregúntale, y no te van a responder igual. Si quieres puedes dejar las botellas ahí. Mañana le escribes, me llames y le dices cuánto es, a ver si va a querer. Es más, te voy a enseñar lo que me ha dicho, escucha. Llámalo. No quiero escuchar lo que le ha dicho primero. Escucha lo que me quieres, escucha, escucha, mira. Yo lo voy a llamar. Mira, mira. Tengo que escucha nada más. No conteste, no conteste. Es más, yo la llamo. Ya, ya me llamo. Es más, apaga lo que yo. ¿Sabes qué hice? Me ha dicho que... ¿Sabes lo que me ha dicho? La amiga de Erika Me pidió una botella y le di Sustenta Aló, mano, buenas noches Buenas papi, dime Escúchame, vamos a hablar las cosas claras Para quedar bien ambos, porque yo sé que ayer Tú has invertido de repente tu platita acá en el negocio, ¿verdad? ¿O no? Sí Ya, escucha, vamos a hablar las cosas claras Porque yo no quiero que te afecte en ti nada ni nada, ¿ok? Yo quiero que toque bien Ya, escúchame Quiero que me digas tú qué fue lo que yo me hacía Cuando me acerqué con Erika, ¿qué fue lo que yo te dije? Dime Lo que tú me dijiste exactamente es De que, hermano, si por A o B Erika te pide algo Tú me dices qué es lo que te pide y me lo anotas en una hojita No, te dije, le das Le das, no, Erika, a Erika le das Ya, ahora te digo algo Está bien, estamos claros hasta ahí, ¿no? Si Erika te pide algo, le das Sí, estamos bien, estamos bien Ya, ahora Luego Falco quería pedirte una botella Yo te dije, no, dale vaso para él si quieres, ¿verdad? Claro, exacto Sí, eso también es igual Ya, entonces Ya, mis únicas palabras en la noche fue Dale a Erika lo que quiera Y a Falco lo que quiera Ahora te digo algo ¿Erika y Falco se han tomado 2.300 soles? Dime ¿Erika y Falco se han tomado 2.300 soles? No Ya, ¿quiénes son los que te han pedido ese trago? Ya Del trago, etiqueta negra Ya Y se llevó una etiqueta negra Y se llevó un Jägger ¿Quién? Fue el Chris ¿Y yo qué tengo que ver con Chris? No, escuchame, fue Quinteka Si no, lo que pasa es que cuando otro te está gustando Chris te acercó Yo le digo, Chris, estoy vendiendo Y me dice No, no, sino que yo vengo por Quinteka Por Quinteka mi hijo agarra, normal ¿Por qué tiene que ver ese problema? Ya Escúchame ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ya, eso pasó Y con el tema de sustento En las cuatro botellas Ya Fue que cuando nosotros estábamos retirándonos Ya Nosotros Como nos tratamos de estar ahí, piola Ya Yo íbamos a ir a comer con mi causa Tranquila En la cocina Ya Yo le dije a Chaca, Chaca Un toque vamos a limpiar las botellas Vamos a ir a ponerlo de un lado Chaca me dijo, dale, papi Y de ahí entra sustento Y sustento me dice No, mano, ¿sabes qué? Se tiene que retirar todos Ya Tal cual Puliendo, cofudo Y en eso Yo le digo a Chaca Yo le había dicho al Chaca Para que limpie, normal Y de ahí sustento me dice No, tienes que retirar Que esto Yo digo, ya, está bien Pero Con el tema de esto Me dijo, no, deja las cosas así nomás Ya el gordo te va a comprar No hay problema Las notas Eso ha dicho Por favor, porque ya quiere descansarte Y así como le dije Como te dije a ti Le dije a las demás personas Y normal Yo te dije Escríbele Si le vas a vender las botellas Escríbele Pero no te va a contestar Porque ahorita está descansando O no te dije eso Te dije o no te dije eso Ya, pero yo te dije que no iba a contestar Y te dije Normal Si quieres Se pueden quedar las botellas Pero escúchame Por eso te dije Normal Deja las botellas Y mañana le puedes escribir Y a cuánto le puedes Ya, escúchame Te voy a explicar algo Papi, escúchame Yo te voy a explicar algo Escúchame Yo te conozco Por lo poco que te conozco Sé que tú eres Escúchame Por lo poco que yo te conozco Sé que tú eres un brother tranquilo Eres tranquilo Porque te veo tranquilo Ya Ya, escúchame algo La gente te ha querido agarrar De huevón, hermano Porque cómo te van a pedir trago Diciendo que Inteka va a pagar, hermano Y tú les das Ya, escúchame Tú me vas a decir Todas las personas Que te han pedido trago Yo le voy a cobrar Y te voy a dar Y yo le voy a cobrar por ti Porque si creen pendejos, hermano Te puedo agarrar de huevón ¿Está bien o no? Pero escúchame Pero no vengas a decir, hermano Y decirle a Olenca Porque Olenca ha hablado en su stream De que yo me he pagado Cuando yo no te pido ni mierda, tipe Este tema Ese tema Ahí sí Se salió al control Porque yo lo quería manejar De una manera interna Yo no sabía Más que cuando tú me escribiste Yo recién me había enterado Porque yo estaba en otros asuntos Ya Y ahí me quedé con sorprendido Ya, escúchame Tú dime ¿Quiénes son los que te han pedido trago? ¿Quién es la amiga de Erika? ¿Quién es Chris? No sé quién más No, no En el tema En el tema de esos De esto Cuando agarraron Fue el Jagger Y Dos gachosas ¿Pero quién agarró ese Jagger y dos gachosas? ¿Quién? Ya, eso te lo van a manejar Al interno ¿Te parece bien? Ya, ya, ya Pero como te dije No te dije Dejarte agarré Huevón Yo lo voy a cobrar Y ahí te voy a dar Y luego yo voy a decir Que te paguen Ya, está bien Ya, tú dime Lo que te han pedido ¿Quién ha chapao? Para yo cobrarle Ya, dime Dime quiénes son Ya, me escribes Y dime Que o le engañan Le huevas Porque la gente puede pensar De que no te he pagado Ya, mano Escúchame igual Los tragos que sustento Los han dejado Aquí están Venga a recogerlo Cuando quieras Ya, ya, ya Ya, mano Chao, cuídate Ya ven, mano Qué piola Me dejan hasta el pincho Mano, escucha Es que lo peor Que hoy día me levanto En vez de cuento Yo me levanto Y la diabla se tomó Tres vasos Tres vasos, ¿ah? Y Falco se tomó Dos de ron Cinco vasos Y digo, mano ¿Cuánto es? Dos mil trescientos Me desmayo, mano Yo digo O sea, hueviado Dirá, doscientos Treinta, ¿no? Y puta, mano No, al chivolo Bueno, no es chivolo Es un nuevo pelado No, no es un gordo alto Sí O sea, tranquila Usando Y bajo tu nombre Eso bueno No se hace No, no, no No, claro Si sento ya Tengo la chapa Por la hueva Sí, mano Yo le dije Si quieres Deja las botellas Escríbele mañana Y te responda A ver si quieres No, gente Como les digo Al huevón Del que ha estado ayer Que se llama Loan Es un gordo alto Es más, el huevón Te lo juro Que no es mala persona Por ningún lado Lo han querido agarrar De huevón nomás Lo han querido agarrar De ganso, mi mano Como creen que yo soy Un gordo ganso A todos los gordos Quien chapar de ganso Por una puta Y encima dice No, lo han querido Agarrar de huevón No, no, no Vamos a comprar una puerta Ahorita ¿Puerta? No soy yo No, no ¿Por qué? No No, no No, hay una huevón Con té Con té Con té Escúchame Estás pudiendo venir Domingo Ha venido sábado Como para salir Hoy es sábado Hoy es sábado Como para salir Ay, ay, ay Morte de todo Morte de todo Morte de todo Morte de todo